Muy buenas mis niños y niñas perdidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo en el país de nunca jamás. Hoy, como veis, tengo nuevas figuritas de Disney Traditions. No son de las grandes, ¿vale? Son pequeñas, más o menos. Esta un poquito más grande, esta es más pequeñita, pero bueno, son unas que tenía muchísimas ganas de tener. No sé si sabéis cuáles pueden ser por los tamaños. A ver, es difícil, ¿eh? Porque hay un montonazo, así que pueden ser de todo tipo. Y la verdad es que ya no sé dónde voy a poner, no sé dónde, 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 pero me queda alguna que me gusta mucho por pedir. Lo único que, bueno, estos ha sido regalo de cumpleaños, ¿vale? No las he comprado yo, me las han regalado. Eso también hay que decirlo, así que muchas gracias a mi chiquito que me las ha regalado. Bueno, vamos con la intro y os enseño cuáles son, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por esta pequeña, ¿vale? Vais a ver, es una figurita de un personaje que... Bueno, aquí lo veis, ¿cuál es? Ya la habéis visto. Bueno, es Jack, el ratoncito que ayuda siempre a Cericienta, ¿vale? Supongo que lo conocéis todos, sobre todo si os gusta la película, si la habéis visto, pues ya sabéis quién es. Por aquí está... Jack, aquí está. Ay, mirad lo que majito es. Le vamos a quitar esto porque ya la voy a colocar también en la vitrina con el resto de figuras. Que además tengo la figurita de la otra ratoncita, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es una amiga de Jack, ¿no? Que sale... Cuando salen cosiendo el vestido habla con él y también en la segunda parte de Cericienta, donde las historietas estas cortas, hay una en la que también sale con Jack, ¿no? Que es amiga de él y es muy bonita. Entonces yo quería tener también a Jack porque me regalaron a la ratoncita y me faltaba a su compañero, ¿no? Que además este es más protagonista, claro, de la película de la Cenicienta. Como veis, estas de Disney Traditions, pues ya sabéis, como son todas, así hechas como a trocitos, a trompicones, no sé cómo decirlo, pero eso, con una espatulilla que le van haciendo así la pinturilla y las cosas. Le ponen unos colorines mezclados con otros también. A Jack le han puesto en la chaqueta estos dibujos con lila y los zapatos y la base y luego la colita esta negra. Le han puesto así larga hasta aquí. Y nada, mirad, en la base, pues eso, ¿ves? Lo viene aquí como en inglés, como lo llaman, y luego en francés, ¿vale? Y nada más. En Nesco. Lo veo muy guay. La verdad es que me gusta mucho. Además está así con el pulgar hacia arriba y creo que, no sé, que queda muy coqui. La verdad es que es pequeña, o sea, el tamaño, pues es, no sé, 10 centímetros más o menos, por ahí. Digamos como un tamaño funko o así, ¿vale? Y nada, pues la pondremos y esta, como no ocupa mucho, nos cabrá bien, seguro. Vamos a por la otra. Bueno, pues por aquí está la otra figurita, que esta tiene que ver con la bella durmiente. No es Aurora, ni es Príncipe Felipe, ni es Maléfica. Son las tres hadas buenas. Flora, fauna y primavera, ¿vale? Aquí, bueno, le han puesto como título a invitadas reales y tal, tal, pero vaya que eso. Invitadas a la... bueno, al nacimiento de Aurora, ¿no? En la película, están invitadas ahí. Y por eso le habrán puesto ese nombre a la figura, imagino. Y la verdad es que era una que quería tener. Y eso que no tengo ninguna figura, ni de Maléfica, ni de Aurora. Que es una de mis favoritas, tanto la villana como la princesa. Así que esas son algunas de las que quiero conseguir más adelante, poco a poco. Porque no hay sitio en esta casa para todo. Y bueno, aquí están las haditas. A ver. Con cuidado, porque esto es, madre mía, un peligro. Y aquí está... ¡Oh! Me encantan. Se ven súper bonitas. Aquí esto... A ver si lo podemos quitar. A ver... Esto por aquí... Ah, no. A ver, al revés. Así. Así, ya está. Vale, pues eso. Aquí están Flora, Fauna y Primavera. No me voy a confundir. A mí, que Flora en la película me parecía un poco... Vamos, era la jefaza. Fauna era muy graciosa. Ella iba a su aire. Y luego Primavera, pues siempre, ¿no? Como riñendo con Flora y discutiendo. Era muy graciosa. Y ya también me gustan bastante las tres hadas. Cada una con su personalidad, su estilo, ¿no? Su forma de ser. Muy guay. ¿Veis? Vienen con sus alitas chiquititas aquí en la espalda. Cada una un poco tipo de su color de vestimenta. Eso, Flora es como más rojo, ¿no? Todo rojito. La cara se parece bastante. El pelito y todo bien. Fauna también, pues eso. Con sus colores verdes. Le pega mucho. Y luego, pues, Primavera azulita. Con el sombrero. Que, si os fijáis, Flora y Fauna, el sombrero tiene mucho más fina la base. Más pequeñito. Y a Primavera es que como que se lo exagera mucho el sombrero. La verdad. Tampoco sé exactamente por qué es el motivo de eso. Pero bueno, no sé. Es un detalle, ¿no? La base también me encanta que le han puesto este tono medieval. ¿Vale? Ya veis que he dibujado esta bastante mal. Bastante cutre. Mirad aquí la pintura. Qué mal. O sea, es que estas figuras... Fijaros esto. Qué mal hecho, ¿no? Es que... No sé si... Parece que lo hacen a puesto así. Mal. Y la verdad es que deja mucho que desear eso. Queda muy así. Pero bueno, a ver. Tampoco queda horrible. Es gracioso. Pero, joe. Sí que está bastante mal pintado y dibujado todo esto de tipo escudos medievales. Un poco cutre. Luego, bueno, en la base eso. Pues viene el nombre en inglés. En este caso no viene en francés en la base. No sé por qué. Pero bueno. Así la han puesto en esta. Y nada. Aquí las veis. Qué bonitas son. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de estas figuritas Disney Traditions. Regalito de cumpleaños. Que como sabéis ha sido ahora mismo. Y nada. Pues veremos cuáles son las siguientes que adquiero para mi colección de figuritas. Muchas gracias por verme. Dejadme un comentario cuáles más os ha gustado. Dejadme un buen like y suscribiros para no perderos nunca nada que traiga por aquí. Adiós a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!